Hola, soy Saladín. Os voy a empezar a hablar de mi pueblo, Nablagamera, situado en la zona de la conca del río Guadarrama, a 50 kilómetros de la capital de la comunidad, en dirección oeste. Es el río Perales, afluente del Arbelche, el que bordea el término municipal. Esta es nuestra bandera y nuestro julio. Algunos de los edificios del pueblo han sido testigos del paso de muchas generaciones. Nablagamera fue fundada por los segovianos y pronto se convirtió en un importante cruce de caminos de transhumancia gracias a su ubicación geográfica. De ahí que sea una población con una rica historia y resto de distintas épocas, que os mostramos a continuación. Hola, soy Aymon. Os voy a hablar de la Plaza de España. Esta plaza, también conocida como la del Ayuntamiento, es uno de los lugares preferidos para pasar un rato, sentarse a charlar, leer o acudir con los más pequeños para que puedan jugar sin preocuparse del tráfico. Además, permite contemplar varios de los monumentos emblemáticos del municipio. Hola, me llamo Sergio y os voy a hablar de la Torre del Reloj. En la Plaza de España destaca una antigua torre de la que se cree que fue el primer ayuntamiento. En la actualidad alberga el reloj que dicta las horas a todo el pueblo. Cada 31 de diciembre es costumbre tomar las uvas en la plaza con las campanadas de este reloj. Hola, soy Fátima. Os voy a hablar de los fortines. La Guerra Civil Española devastó el 75% de los edificios de Nábala Gamella. Aún se conservan fortines y otras edificaciones militares que estuvieron en servicio durante la famosa Batalla de Brunete, localidad muy cercana y que fue epicentro de uno de los principales enfrentamientos de la contienda. La orografía permite vigilar toda la zona sur de Madrid desde los cerros de Nábala Gamella. Hola, somos Sergio, Hanan y Fátima y os vamos a hablar del río Perales y algunas de las rutas que podéis hacer cuando vengáis a vernos. Hola, soy Sergio. Os voy a hablar del río Perales. El río Perales, frontera natural con Valdemorillo, esculpe variados paisajes a su paso por Nábala Gamella. A lo largo del cauce todavía pueden verse los restos de antiguos molinos de harina y puentes medievales. Algunos se contemplan al realizar la ruta de senderismo del río Perales. Ruta de los molinos es una ruta de senderismo que transcurre junto al cauce del río Perales. Sin duda, un destino particularmente especial en otoño y primavera. También encontrarás los restos de un puente medieval y cinco molinos junto al curso del río. La ruta cuenta con buena señalización, paneles informativos y merenderos. Hola, somos Claudia, Nerea y Sara. Ellos vamos a hablar de la iglesia y ermitas de Nábala Gamella. Iglesia de Nuestra Señora de la Estrella, construida entre los siglos XV y XVI. Alberga en su interior la imagen de la patrona de la localidad, Nuestra Señora de la Estrella. La iglesia tiene una sola nave con planta de salón, con bonitas bóvedas góticas. En el exterior domina el campanario, de estilo herreriano, una majestuosa y esbelta torre que sobresale por encima de los tejados del pueblo. Ermitas de Nábala Gamella. Nábala Gamella y sus siete Nábala Gamellitos. Este trabalenguas recuerda que Nábala Gamella tuvo siete ermitas. De ellas aún se conserva las tres, la del Santísimo Cristo de la Sangre, junto a la de la Cañada Real Leonesa, la de San Miguel, en una espléndida finca a dos kilómetros del municipio, donde se apareció el arcángel en el siglo XV y la de San José. Esta ermita es de construcción moderna. Fue destruida durante la Guerra Civil y reconstruida por completo. El interior es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón. Delante existe un cubo de piedra con una cruz tallada y un hueco que es utilizado como descansillo en las procesiones. Ermita del Cristo. Fue destruida durante la Guerra Civil y reconstruida más tarde. Lo que queda del edificio original es la portada atribuida en el siglo XVII. Esta ermita suele ser punto de partida o destino de las procesiones de Semana Santa. Y del 14 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo de la Sangre. Nombre de la hermosa talla del Crucificado. Dicha talla presenta una herida de baile en un costado, para dar testimonio de que las guerras no deben producirse. Hola, soy Gabriel. Les voy a hablar de la caza y pesca de Navalagamella y también de su fauna. En Navalagamella hay numerosas fincas de caza. También se puede pescar. Este es el pescado de pequeño. Navalagamella está incluida en la zona de especial protección para las aves, cepa, águilas, buitres, búhos, patos y cigüeñas. Además de aves, nuestro campo tiene inquilinos de otras especiales como zorros, liebres, perdices y conejos. La vegetación predominante es el encinar. Hay algunos robles y junto a los cursos de agua, arbustos como la retama. El paisaje lo completan eras, olivares, centenarios y viñedos. Hola, somos José y Álex. Os vamos a hablar de las fiestas. En Semana Santa varias procesiones se celebran durante estos días. En ellas toman protagonismo las imágenes de la dolorosa al nazareno el Cristo, especialmente con su viacrucis, y la virgen de la estrella, en la procesión del encuentro con el niño. Por esas fiestas también es costumbre en Navalagamella comer torrijas y potaje. Bajada del patrón. Al día siguiente del domingo de resurrección, el lunes de Pascua, los vecinos de Navalagamella van a la ermita de San Miguel. Allí, a unos dos kilómetros del pueblo, meriendan y toman al santo para llevarlo hasta la iglesia, donde se guardará la imagen del arcángel hasta el día de la romería en mayo. Navalagamella tiene mucha devoción a San Miguel su patrón. Los talegueros o pingochos, así llamados a los habitantes de Navalagamella, tienen numerosas aficiones, como en cualquier pueblo. Queremos destacar, por ejemplo, la colombicultura, por ser menos conocida. Os dejamos unas imágenes para que lo veáis. Igualmente les gustan los deportes, como a todos vosotros, especialmente el fútbol sala, donde tienen una gran tradición y que practican en su polideportivo municipal, que además cuenta con pistas de pádel y esta magnífica piscina. Y para finalizar, y no por ello menos importante, os vamos a dejar unas imágenes de nuestro colegio, para que lo conozcáis, el CEIP San Miguel de Navalagamella. Estáis invitados a visitarnos cuando queráis. Gracias. 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 Gracias.